Ahora te digo, si tienes brujería, y cómo puedes eliminarla. La brujería, entendida como una influencia negativa o maléfica en la vida de una persona, es algo que varía mucho según diferentes culturas y creencias personales. En muchas tradiciones, se considera más una cuestión de percepción y creencia que un fenómeno real demostrable. Aquí hay algunas formas en las que diferentes culturas y sistemas de creencia sugieren lidiar con la supuesta brujería o energías negativas. Autorreflexión y pensamiento positivo. A menudo, la sensación de estar afectado por la brujería puede estar relacionada con problemas personales o estrés. La autorreflexión y el mantenimiento de una actitud positiva pueden ser útiles. La meditación y la práctica de la gratitud pueden cambiar la percepción de los problemas y ayudar a ver las situaciones desde una perspectiva más positiva. Limpieza y protección del espacio personal. En muchas culturas, limpiar físicamente el espacio en el que vives puede ser visto como una forma de eliminar las malas energías. Esto puede incluir el uso de hierbas como la salvia, el romero o el incienso, conocidos por sus propiedades purificadoras según varias tradiciones. Amuletos de protección o talismanes. Algunas personas creen en el poder de los amuletos o talismanes para protegerse de la brujería. Estos objetos pueden variar según la cultura y las creencias personales, e incluyen cosas como piedras preciosas, símbolos religiosos o incluso objetos personales a los que se les atribuye un significado especial. Consultar a un experto o líder espiritual. En muchas comunidades, hay personas consideradas expertas en el manejo de estas situaciones, como líderes espirituales, curanderos, chamanes o brujos. Ellos pueden ofrecer consejos, rituales o ceremonias para eliminar la brujería. Prácticas de relajación y bienestar. Técnicas como el yoga, la meditación y el mindfulness pueden ser muy útiles para lidiar con el estrés y las sensaciones negativas. Estas prácticas pueden mejorar el bienestar mental y emocional. Apoyo psicológico. Si la creencia en la brujería o las energías negativas está afectando significativamente tu vida diaria o tu salud mental, podría ser útil hablar con un profesional de la salud mental. A veces, estas creencias pueden estar relacionadas con problemas subyacentes que un terapeuta o consejero puede ayudar a abordar. Es importante recordar que la percepción de la brujería y su impacto es muy subjetiva y depende en gran medida de las creencias personales y culturales. Las sugerencias aquí son generales y basadas en una variedad de creencias y prácticas culturales. Siempre es recomendable acercarse a estas situaciones con un sentido y reflexión personal. Si te ha gustado el video, por favor ayúdame a compartirlo y darle me gusta. Muchas gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente video.